bueno mis adorados estamos estamos en ascona en el pichino en la zona más bonita de suiza chequen 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 vamos a hacer una vuelta el lago mayor estamos en el lago mayor y estamos en un lugar precioso donde estamos 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 a punto de entrar en el chapuzón de la alberca chequen nada más que la alberca la bonita ya me marí de tanta vuelta al frente es la isla de brisago ahí está la isla de brisago y esta somos yo esta somos nosotras hola hola caritas de bola pues aquí estamos Tienes el asombrador para que nos vean ramas Para saludar, así para que vean A ver, a ver Se den un cortito Chequen, chequen 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 Vamos a ver Vamos a tomarle aquí un video a mi amiga Para que vean el cuerpazo que se carga Chequen, chequen Andy, usted, ve nomás Cuerpazo que carga la Yolanda Bueno, chicos, a ver Chicos y chicas Ah, chicos y chicas del club de Angie ¿Qué tal? De Angie Pante Ya vieron que cuerpazo tiene mi amiga Qué barbara, qué barbara, qué barbara, qué barbara, muchacha Aló, aló Mira nada más Y aquí, pero párate acá, ¿sabes para qué? Para que salgas junto al Lago Mayor Qué bonito Lago Mayor Y ahorita no me voy a caer en la alberca Para andar haciendo videos Pero qué bonito es este hotel, eh Estamos en el Hotel Arancha Arancho, arancho ¿Quiere decir naranjo? ¿Sí? Sí, pues narancho, arancho, claro Yo no sabía Qué bonito, qué bonito, qué bonito Es de verdad lo bonito Hay bastante naturaleza Árboles, el lago, piscina Sí, pues para descansar un poco Y ahora tú agárranme el teléfono aquí nomás así Para que yo me vaya haciendo para atrás Nada más para que me vean así El cuerpo completo como están A ver A ver Velo bajando así Y ya me cogiste de... No, no, bájalo así nomás A ver, esperame Así lo vas a bajar así Yo te digo cuándo Ya Porque van a ver el cuerpazo que se carga el ángel panther Chiquen nada más 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 Ay Ahora sí, bájalo así para que me vean así Chiquen Y ahora sí, suelo Si estoy gorda no me importa Si tengo panza no me importa Porque soy ángel panther Y ángel panther Puedo hacer lo que se le pegue la gana Además No tengo que ser bonita Que lo sé es otra cosa ¿Verdad? Claro Y bueno mis amores Vamos a dar una vueltica acá Para que vean un poquito Cómo está la situación Ya me dieron con todo Y panza Que no tengo mucha panza Podría tener más ¿Verdad? ¿Cierto o no? No sé Yo no sé Bueno pero no Mi amiga tiene un cuerpazo Yo también Cuerpazo pero nada más Estamos De verdad disfrutando Yo digo que estamos bomba Pero bueno Buenísimas Una cosa es estar bomba Bueno una bomba sexy Somos bombas sexy Buenísimas Una cosa es bomba sexy Y otra cosa es bomba de bomba 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 Yolanda Vamos a dar la vuelta aquí Para que vean Para que vean Qué hermosura Del Tichino En la Suiza En la Suiza italiana Y nosotros Como ya nos vamos Ahorita El Tichino significa Tecín Tecín ¿Qué significa Tecín? Tecín Tecino es Tecín 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 Tecino Tecino Pues Tecino 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 Es Tecino 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 es como el té de Yasmin ¿No? No, esa es otra cosa No se confundan Estamos haciendo Estamos haciendo bulla Como dicen Porque no, no es eso Estamos bromeando Estamos bromeando Les prometemos que en el próximo video Vamos a decirles exactamente ¿Qué significa Tichino? ¿Verdad? Vamos a averiguar exactamente La etimología y demás Bueno, no prometo nada Vamos a intentarlo Miren, no somos cultas No tenemos que ser cultas Pero que lo seamos Es otra cosa Pero chicos Hay que leer Chicas Hay que instruirse Volver a leer Y bueno Mirar Bellezas Iglesias Cultura Ese siempre es bueno Lleva adelante Estudiar No tenemos que ser cultas Que lo seamos Es otra cosa Pero bueno Es parte de la vida Cuídense Salúdalos Diles Ahí se ven Ahí se ven Chao 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 Desde Suiza Con amor Para Cat People Televisión Ángel Panther Y Yolanda Y Yolanda Se pejan Bye 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 bye